Buenos días, en mi carácter de presidente del Centro Valenciano y en nombre de toda la Comisión, quiero saludar a todas las instituciones españolas para que terminemos el año 2020 de la mejor manera y comencemos el 2021 brindando para un año mejor y llevar siempre adelante nuestras raíces que son de nuestra querida España. Salud para todos. Gracias.